Ay, cómo se nota ahí, Huerva. Huerva. Huerva al poder. Es verdad, es que me gusta mucho Huerva y me gusta mucho Rocío. Además, tú me acabo de enterar que estás empadronado allí. ¿Qué eres allí? ¿Estás empadronado allí? ¿Qué eres de Almonte? Sí, sí. Porque llevo ya mucho tiempo viviendo allí de manera permanente. Es un sitio que... ¡Cómo me digas! ¡Qué gracioso! Victoria, tú lo sabes, tú tienes allí a tu mamá. Yo lo sé, ahí es a mi madre. Bueno, tú sabes. Y allí, de verdad, para los que nos gusta la calma y la naturaleza, es un sitio maravilloso. Maravilloso. Además, allí se está muy bien. ¿Pero vives en el Rocío? Sí, sí, sí. ¡Ostras, qué cachondo, macho! No me digas. Vive allí, pero escucha. Hay mucha gente viviendo allí. Sí, sí, muchísima. Yo voy mucho. Mucha gente... Vamos, refiero de gente que conocemos y que de repente busca la calma. Y la casa de Manuel en el Rocío es de esas casas que cuando entras no se te olvida. O sea, es un sitio... ¿Tienes cuadras por detrás? Sí, sí, tengo cuadras. O sea, que puedo ir yo con un par de caballos y me aguantas allí. Sí, bueno, pero vas a llorar. O sea, bueno, y los momentos que yo he vivido, yo he vivido en su casa... Sobre todo porque hay mucha música y a mí también, bueno, la familia Pérez Vera me enseñó un Rocío realmente diferente, ¿no? Un Rocío es muy familiar y donde, bueno, uno se levantaba, cogía la guitarra, el otro cogía un piano. Los niños, increíble. Y entonces eso es un poquito lo que yo intento transmitir, que haya un punto de unión en mi casa de amigos. Qué divertido, es que eso es muy divertido, muy bonito. Mira, hay una canción, si me permitís, muy breve la historia, porque yo creo que es merecedora de ser conocida. Feliciano Pérez Vera, de esta familia de la que os hablo, que ha hecho muchísimas sevillanas que todos conocemos. Como el amor es un viento que igual viene, que va, vienen cruzando el agua, tres caras, todo eso de Feliciano. Entonces él se va un fin de semana con unos amigos aristócratas, entonces tienen esas reuniones y tal, y entonces uno pues hablaba, ¿no? Porque papá, el conde de tal, la finca de no sé cuándo, no sé qué, mi tío, marqués de no sé cuándo y él decía, bueno, yo no sé cuándo llegue la hora de explicar. Yo no tengo, o sea, una familia maravillosa de enojo, pero él no tenía la grandeza que tenían los otros. Y entonces, durante el fin de semana hizo esta letra, que es muy bonita, que yo creo que es verdad que le echaba la pata a todo lo que tenía los presentes. Porque tengo la fortuna, porque tengo la fortuna de ser hijo del rocío. Los campos bajo la luna, las estrellas sobre el río, los pinares y las dunas, todo es mío. Los cantes por sevillanas, el repique de campanas, los cohetes y el gentío. El desfile de caballos y esa alegría de mayo, cuando mi hermandad salió, todo es mío. La amápolas y el trigo, y un camino con amigos, que lo son desde la cuna, todo es mío. Porque tengo la fortuna, dentro del rocío, los alegres tamboriles, la arena de los carriles, todo es mío. El buey que bebe la fuente, y el delirio de la gente, cuando te miran rocío, todo es mío. Porque tengo la fortuna de llevar, dentro del rocío, una ermita junto al cielo, donde siempre hallo el consuelo. Todo, todo es mío. Me cuesta mucho siempre cantar, me cuesta de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo no había escuchado esta, yo no había escuchado este tema, no lo había escuchado. Yo tampoco. Este, bueno, lo cantamos el año pasado justo en el programa que hicimos especial en esta casa y fue... ¡Wow! Tengo que decir que esta canción la hacen dos sobrinitas mías al piano y cantando Rocío y Lola. Y ellas fueron las que hicieron este tema viral en los diferentes canales que hay en internet. Y le pedí al autor permiso porque no la ha grabado nadie. Y entonces le dije, Feliciano, yo la puedo estrenar de manera oficial. Gracias, por supuesto. Y es verdad que me está acompañando mucho y es que te habla de toda la esencia y de todo. Y ya ves si todo... De todo lo que somos nosotros y hemos vivido desde chicos. Ya ves si él tenía más fortuna que todos los que estaban hablando. Y supo contestar muy bien porque... Bueno, la canción lo dice todo. Una maravilla. Feliciano, eres enorme. Gracias por habernos dado este regalo. Preciosa, ¿no? ¡Qué joya! ¡Qué bonita! ¡Wow! De verdad, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por regalárnoslo. ¡A ti! Me ha encantado. Bueno, vamos a ver unas cositas...